Hola mis amores, bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a estar compartiendo cómo estuve decorando la sala y cómo finalmente se va a quedar así por un buen tiempo. Me encantó toda la decoración, un estilo bien relajado, algo que me caracteriza a mí. Así que espero que les encante. Ya rapidísimo lo voy a dejar con el video, pero antes si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas. Aquí vamos a estar subiendo muchísimo contenido de motivación, cosas para simplificar tu vida, hábitos de planificación, hábitos de organización, de limpieza, o sea un montón de contenido. Y también tengo un canal de blog que por acá te dejo el nombre para si me quieres seguir. Así que nada, vamos a comenzar con este video que sé que les va a encantar. Ok, vamos a empezar con esta esquinita. Aquí tengo una esquina bien pequeña, está la entrada de la puerta. Lo único que voy a estar poniendo aquí es una mesita bien sencilla. Esta decoración sí está fija, ya la tengo hace algunos días y no la he movido. Entonces voy a estar poniendo la mesita para enseñarles que vamos a decorar. Y bueno, esta es la mesita que estuve poniendo, que de hecho fue un DIY que estuvimos haciendo en otro video, que ahí les dejo el enlace por si lo quieren ver. Lo único que estuve haciendo fue forrarla en mármol. Este papel lo pueden encontrar en los supermercados y también les dejo un enlace en la cajita de información. Y en la parte de abajo lo estuve pintando en negro mate y me encantó el resultado. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta reciclar, no me gusta estar gastando mucho dinero. Voy a estar utilizando este buscarito que es de la tienda Aldora, simplemente lo estuve pintando de blanco. Y voy a poner estas espigas, que si me sigues hace algún tiempo ya las has visto, pero me gustan. Tengo de dos tonos y estuve utilizando las más claritas, las más coloridas para ponerlas por acá. Así es como queda. Lo otro que voy a estar utilizando es este cuadrito, me fascina. Este lo estuve comprando en HomeGoods y me costó $5.99, que está súper lindo. Podemos ponerlo así, pero lo voy a estar combinando con este candelabro. No lo voy a pegar, lo ideal sería pegarlo, pero bueno, aquí no va a chocar nadie, no hay problema. Lo voy a poner por acá y me gusta mucho cómo queda así a esta altura. Vamos a ponerlo por acá. Siento que queda más bonito así como un poquito levantado, no sé, me encanta cómo queda. Y ya lo último que voy a estar poniendo es esta cosita pequeña, que este es el dólar también, para darle un toquecito de verde. Siempre me gusta darle el toque verde, siempre. Tengo esta otra área de acá, pero aquí no voy a estar poniendo nada porque tengo la mesa de juegos del niño. Y también siento que es importante que esté aquí porque el cuarto de él es más pequeño, entonces no me cabe. Y realmente aquí jugamos bastante, entonces siento que es buena opción dejarla por acá. Bueno, para esta área debajo del cuadro, ese cuadro lo estuvimos haciendo en el canal. Igual les voy a dejar por aquí el enlace en la cajita de información para que vean el paso a paso. Es un cuadro de verdad espectacular, yo lo amo. Y lo que voy a estar poniendo en esta área va a ser un juego de banqueticas. Algo bien sencillo donde alguien que de momento venga se pueda sentar y todo eso. Y en el medio voy a estar poniendo un adorno que también hice en casa, pero creo que no lo grabé. Y bueno, así sería como quedaría. Estas dos banquetas fue un jueguito que yo estuve comprando para cuando vivíamos en el otro apartamento, para la terraza. Pero finalmente lo estuve poniendo aquí adentro, porque me gusta que hayan bastantes lugares para sentarse. Y ahora voy a estar acomodando los palitos del adorno. Ok, estos son palitos sueltos que uno puede acomodar a como más le guste. Fue un adorno que hicimos, ustedes saben que a mí me encanta hacer las cosas yo misma, siento que las disfruto más. Y bueno, pues la parte más importante es que ahorramos dinero. Entonces pues me gusta y me gusta el color porque era para nuestro antiguo juego de cuarto, pero también ahora pega con los muebles, estos mueblecitos oscuros. Entonces pues así está bien. Los palitos se pueden acomodar así como que, más o menos como uno quiera. Esto fue súper rápido de hacer, simplemente tiene una base cuadrada, después tiene todo ese montaje. Y bueno, así es como termina y a mí me gusta. Y aquí está el cuadro que como les dije, en la cajita de información tienen el DIY para hacerlo. Así es como quedan finalmente y me gustó. Así va quedando esta área, vean. Sencilla, ustedes saben que a mí no me gusta cargarlo. Todavía falta comprar algunas cosas como para la pared. Por ejemplo, en aquella pared podríamos poner algo, poco a poco todavía. En esta pared acá también se puede poner algo, pero como les digo, poco a poco. Aquí vamos de esta manera. Ok, voy a poner algo en esta pared. Iría bien cuadros y todo eso, pero no tengo ahora mismo. Entonces lo que voy a estar poniendo es el mueble que nosotros estuvimos haciendo, pero no lo grabé. No se preocupen porque quiero hacer otro y ese sí lo pienso grabar. Este es el mueble que les estaba comentando. Me fascina. Ustedes saben que me gustan muchísimo esos tonos y decorar con cosas que sean de madera. Este fue bien fácil hacerlo y sinceramente no salió súper económico. Ni siquiera está barnizado. Está tal cual se hizo. Simplemente utilizando de estas tablitas y estos colores para combinarlo. Espero que pronto pueda grabarles cómo hacer uno para que tengan una idea y se puedan ahorrar muchísimo dinero. Entonces ahora lo que voy a hacer es que lo vamos a estar decorando. Voy a empezar poniendo estos faroles que estuve pintando. No sé si encuentre el video donde los estuve pintando. Fue como un DIY que hice, pero no recuerdo exactamente si lo tengo porque lo había grabado para el canal de vlogs. Entonces voy a revisar y si lo encuentro, por aquí les dejo el título. Y bueno, esto lo voy a estar poniendo en la parte de abajo. Aquí me encanta cómo se ven para no sobrecargarlo, pero que tenga varias cositas. Entonces voy a estar poniendo uno al ladito del otro. Este es bien pequeñito, me encanta. Así lo voy a estar poniendo. Y lo que quiero hacer con esto es que le quiero poner como unas lucecitas adentro para en el caso de que quiera prenderlo, pues se veía bonito. Porque realmente velas junto con la madera, pues no es algo que me guste. Entonces lo que quiero ponerle son esas lucecitas. Bueno, así va quedando y ahora voy a estar poniendo este jarroncito que lo estuve comprando para Navidad, para la cocina. Pero ya lo estuve pintando de blanco para ponerlo como decoración. Ustedes saben que una de las cosas que más me gusta es reciclar. Y bien, lo que voy a hacer para decorarlo es ponerle estas rositas que ya tengo hace algún tiempo, que son del dólar. Y miren qué bonito queda. No sé, me encanta. Son dos. Yo había comprado tres, pero con dos queda bien tupido. Creo que es suficiente. Miren qué bonito. Así para darle ese toquecito romántico. Más que ahora viene el tema de San Valentín. Y me fascina. Bueno, ya esto es preferencia mía, pero a mí me encanta decorar con libros. Así que voy a estar poniendo uno por acá. No sé. Me encanta. Me fascina. Le da como que, no sé, como una combinación, ¿verdad? Súper bonita. Entonces, también me gusta como ponerle el adorno encimita del libro. Me gusta. Queda como más romántico. Me encanta. Miren qué bonito queda. Este libro lo compré en el dólar. De estos que tienen carátula dura. Incluso también lo puedes forrar. Puedes hacer muchísimas cosas. Yo simplemente lo dejé tal cual lo estuve comprando. Y así es como se ve. Y bueno, para este lado yo tengo estos envases. Que estos eran unos tarritos que yo tenía. Y les estuve poniendo este cordoncito. Esto es algo que pueden hacer ustedes súper fácil para decorar cualquier envase de cristal. Lo voy a estar poniendo por acá. Simplemente tiene un lacito. Está bien sencillo. Y lo único que me gusta ponerle es una velita. Este es del dólar. Simplemente ponerle una velita. Enciende. Lo que ahora de día no se va a ver. Pero de noche se ve súper bonita si la enciende. Y miren qué bonito. Y qué sencillito queda. Es muy mi estilo. Este puede que no sea el estilo de muchas personas. Porque es un estilo muy relajado. Muy casa-campo. Pero me fascina. Y bueno, por último voy a estar poniendo este cuadrito. Este lo estuve comprando en el Dollar Tree. Había muchísimos y con distintos letreros. Pero siento que este me identifica muchísimo. Por eso lo estuve escogiendo. Y es el que voy a estar poniendo aquí arriba. Como figura principal. Y miren, me encanta cómo se ve. Bueno, ahora tengo este espacio de acá. Que lo que estoy haciendo es que pongo una lámpara. Que pega muchísimo con lo que es el tema de aquel adorno. La lámpara también la hicimos en casa. Y es una pena no haberla grabado. Porque no saben cuánto dinero se pueden ahorrar. Si ustedes mismos la hacen. Nosotros no somos especialistas. Y la pudimos hacer. Y nos encantó el resultado. Bueno, realmente la hizo mi esposo. Y tengo de hecho algunas cosas aquí en casa. Porque queremos hacer otras. Así que ahora se las voy a mostrar. Miren, así es como se ve. Simplemente estuvimos comprando este. ¿Cómo se llama? No sé, como el gorrito. Que tiene como unos brillitos. La otra no la hemos terminado. Porque no he encontrado el gorro exacto que yo quiero. Este ven como es más picudito. Y estoy buscando uno que sea más redondo. Para hacer la próxima. Me gusta que tiene sus hoguitas. Aquí tiene pues para encender. Ahora la vamos a poner para que ustedes vean. Y así se ve hasta abajo. Entonces, pues. Esa es nuestra creación. Y bueno, miren ahí cómo se ve. Miren qué bonita. A mí me encanta. Me encanta. Ahí está encendida. Voy a estar acomodando los cojines del sofá. Por supuesto, para enseñarles. Y ya de paso les muestro bien algunos detalles que tienen. Y están preciosos. Les voy a dejar el enlace de dónde compré los muebles. Por si les interesa. Una de las cosas que más me gustó. Aunque mi esposo me decía que se me iban a regar muchísimo. Pues es que puedes cambiarle los cojines. O en el caso de que se te ensucien. Los puedes forrar. Y así puedes tener sofá para años. Y me encantó esta butaca. Porque es súper grande. Y de hecho es mi favorita. Yo digo que es mi espacio. Es la mía. Miren qué bonita. Bueno, en esta área estuve poniendo esta plantica. Que estuve comprando en Amazon. Sinceramente. Yo esperaba que fuese un poquito más grande. Quiero que sepan que yo soy bien pequeña. Unos 57 creo. Y soy más alta que la matica. ¿Ok? Para que tengan una idea. Pero no sé. Se ve de verdad bonita. Se ve como que un estilo bien tranquilo. Más adelante quiero comprar una de las cestas. Que se están llevando muchísimo para ponerla. Y que siento que queda como más elegante. Pero por el momento al no tenerla. Pues así es como nos va a quedar. También aquí en la sala estuve poniendo este cuadrito. Que es de HomeGoods. Y es bien viejito. De hecho fue cuando estuvimos haciendo nuestra cama. Que eso si tengo un DIY completico en el canal. Tienen que ir a verlo. Porque esa cama está espectacular. No saben cuánto cuánto la extraño. Entonces bueno. Ese cuadrito es de aquel tiempo. Simplemente le estuve pintando los bordes. Para que pegara con la cama. Y bueno pues ya se quedó así. Y bueno ahora antes de continuar. Simplemente voy a acomodar los cojines. Para que vean exactamente cómo queda. Y vean esto es algo que también me gusta. Que puedes como acomodar los cojines de otra manera. Que se vean los colores diferentes. Y bueno esta manta ya la tengo. Que la estuve comprando. No me acuerdo si fue en HomeGoods o en Target. Ya hace algún tiempo. Pero me gusta. Y la voy a estar poniendo también por acá. Bueno ahora voy a pasar a poner algo. En esta mesita de centro. Que enseguida les voy a mostrar. Lo primero va a ser este librito. Que igual es de la tienda del dólar. Pero como tiene toda la parte de afuera en blanco. Me encantó para darle un toque de claridad. Lo segundo. Es que voy a estar reciclando esta botella. Esto es una botella regular de vino. Simplemente la estuve pintando de blanco. Pero le voy a poner un cordón. En toda esta área. Un cordón de yute. Para decorarla. Que se vea un poco más bonito. Y vaya más con la decoración. Y bueno como vieron. No estuve utilizando pegamento ni nada. Simplemente lo hice apretadito. Y luego con ayuda de la tijera. Estuve poniendo la última parte. El punto final. Dentro de lo demás. También le puedes poner un puntico de silicona. Si quieres como asegurarlo. Pero bueno. Yo creo que así está bien. Porque nadie lo va a tocar. Estuve comprando estas plantitas en Walmart. Venían así dos por. Creo que un dólar. No recuerdo bien. O un dólar cada una. Sinceramente no recuerdo. Pero me encantaron. Era exactamente el color que estaba buscando. Para decorar ahora a principio de año. Así que pues me las llevé. Tengo cuatro. Dos aquí en la sala. Y dos en la cocina. Lo siguiente que vamos a estar poniendo en la mesita. Va a ser este cajoncito de cristal. Que es donde me vinieron unas flores. Por mi cumpleaños. Simplemente lo estuve reciclando. Pesa un montón. Se me está cayendo la mano aquí. Le voy a estar poniendo unas piedras. Y una velita. Y creo que me va a encantar. Bueno. Ahí está. Ya tiene todas las piedritas. Vean. Y vamos a ver cómo le acomodamos la vela. Voy a estar poniendo esta velita de un dólar. Sinceramente no la voy a encender. Porque estas velas pues no huelen a nada. Simplemente es de adorno. Ok. Listo. Miren. Así fue como quedó. La puse como que. Lo que fuese el borde de abajo. Como enterradito. Y entonces las piedritas alrededor. Y me encanta como queda. Estuve viendo en un blog. Que el libro de la mesita. Podemos abrirlo. Y se ve como más interesante. Así que bueno. Vamos a probar a ver cómo se ve. Voy a poner la aguja. Que mejor queda abierta. Creo que está acá. La plantita. Creo que sí. Que queda bonito. Y entonces en esta otra esquinita. Simplemente la velita. No me gusta cargar más la mesa. Porque siento que de esta manera. Se mantiene. En primer lugar. Muy limpia. Visualmente. Se siente más cómoda. No sé. A mí. Me encanta. Y bueno. Esta área. Siento que es una de las que ustedes más han visto. Que lo único que tiene es esta bandeja. Esta bandeja es de Maisie. Y solamente veo que la sacan en Navidad. Que de hecho la sacan con tremendo descuento. Termina costando como 40 dólares. Pero realmente para el tamaño que tiene. Está súper bien. Este jarrón que lo tengo hace un millón de tiempo. Lo estuve comprando en la tienda de segunda. Creo que por unos 2 dólares. 3 dólares. Algo de eso. Y estas flores que estuve comprando en la tienda del Dollar Tree. Ya también hace algunos meses. Y que me encanta. Allí estuve poniendo algo parecido a lo que estuvimos poniendo en el mueble. Es de hecho el juego. Porque estuve preparando 2. Y bueno. Aquí está el difusor. Y este es uno de los aromas que estoy utilizando. Aunque la mayoría de las veces. Lo que utilizo son aceites esenciales. De aromaterapia. Estoy utilizando uno de flores. De rosas. Creo que es. No exactamente este. Pero bueno. Ahí está el difusor. Esto es lo único que hay en esta mesa. Y Alexa. Que no puede faltar. Perdón. Eso no lo sé. Oh my god. Entonces. Así sería como queda. Y bueno. Este es el resultado final de cómo queda la sala. Me gusta a mí. El estilo. Muy tranquilo todo. Pocas cosas. Así es como a mí me gusta. Disfruto mucho el espacio. Y se me hace súper súper cómodo para limpiar. No saben cuánto. Limpiar es muy fácil. Y mantenerlo todo recogido. Es mucho más fácil aún. Yo trabajo desde casa en mi negocio. Y lo primero que necesito. Es tener todo el ambiente visualmente tranquilo. Recogido. Para poder concentrarme mucho mejor en mi trabajo. Entonces nada. Espero que les haya gustado. Si es así. No se olviden suscribirse al canal. Aquí traemos muchos tips. Para mantener el hogar limpio. Organizado. Y simplificar tu vida. Así que les mando un besito muy grande. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.